Miras para allá, miras el balón, cuando estés seguro de hacia dónde vas a patear, vuelves, miras el balón y ya solo te concentras en el balón. Uno, dos, tres. ¡Qué buena patada! Muy bien. En el rugby y en la cancha, nosotros aprendemos que así como en la vida, cuando nos caemos, tenemos que levantarnos. En un partido de rugby, duré siete minutos o ochenta, tú estás tratando de ir hacia adelante y hay alguien que está tratando de que no lo hagas, de quitarte el balón, de tumbarte, pero tú por eso no te sales del partido, tú te paras y sigues hacia adelante. En la vida también nos toca a veces caernos, van a haber situaciones, quizás personas, trabajos, que nos van a taclear, nos van a tumbar, nos van a cavar las fuerzas. Y nosotros tenemos que levantarnos, sacudirnos y seguir hacia adelante, porque yo soy fuerte, porque yo puedo, porque esta situación no me va a derrumbar. Al principio, cuando recién llegamos aquí, fue muy duro. Fue muy duro. Aquí hay grupos llamados imágenes de la ley. Entonces, digamos, uno se cohibe mucho de hablar o de... Digamos un ejemplo, lo que uno hace, que no todo, vea, yo me acuerdo, qué pena, porque yo siempre me acuerdo y me da ganas de llorar. Ahí donde uno da la vuelta hay una casa pintada de hola, con él, con usted, ahí en ese frente, tipo, seis, seis, uno. Escucho uno, son como una metralleta, digo yo, son como así, salía yo de aquí donde venía Margarita. No sé si lo tiré, porque realmente no sé si lo tiré o lo coloqué. Cuando yo escuché eso, nosotros estamos acá, mis hijos están allá en la casa. Bueno, entonces, mi esposo va cerrando la puerta de los papás. Cuando yo vi que él esa puerta la está cerrando, yo sentí que a mí me arrancaban al alma. Yo me puse las manos en la cabeza y dije, ay, Dios mío, mataron a mis hijos allá afuera. Y me entró a mí como esa desesperación, como de no poder. Cuando yo salgo, yo dije, abran la puerta, abran, o sea, yo no podía. Y a mí, literalmente, venían mis hijos. Él la traía, él traía al niño, lo traían de aquí de la cabeza, lo traía la hermanita y el otro lo traía así y tan como cuando uno lleva un muñeco. Mataron el hijo de una vecina. Yo, gracias, yo no sabía como que, yo abracé a mis hijos como si nunca en la vida los hubiese abrazado, como si fuera la primera vez que me lo estaban entregando. De los sustos, no sé si era el susto, los nervios que yo sentía. Y eso se escuchaba, la gente llore por aquí, y eso se escuchaba. Y eso se escuchaba. Y eso se escuchaba. Hola. Hola. Bueno lo primero es tomarme el clink, eso no puede faltar cuando me levanto, luego reviso el estado del vehículo, lo básico, miro el aceite, los frenos, la limpieza y luego salgo a laborar. Mi nombre es Arles Zapata, vivo en Vallazolano, tengo 40 años y me dedico a rapimotear, es un servicio público de transportar pasajeros a distintos puntos del municipio. Carolina la conocí porque una vez iba allá para el valle con una amiga, iba a entrenar a unos chicos de rugby, entonces yo le ofrecí el servicio porque la vi como que iba de afajar. Bueno, sé que ellos entrenan a niños en un deporte pues que es novedoso acá. I made the national team from Colombia twice. I was involved in running our club and the Bogotá Rugby Union for a while. I've been cooperating with the Colombia Rugby Union for more than 10 years and I think I'm completely and madly in love with rugby. Hi, my name is Lucas Marroquín, I'm the president of the Fundación Buen Punto. I've been working with the Fundación since 2017. My name is Andrew Wright, I'm the company secretary. I'm originally British but been resident here in Colombia for about 20 years now. Colombia was going through peace negotiations with the armed forces and there's a huge need, an opportunity for sports to bridge that gap in Colombia at a difficult time. So we envisioned rugby being a tool for peace building and reconciliation. And when I started exploring the name Rugby for Peace I came across the program at Brighton University. We sent a speculative email and it was awesome that the people from Rugby for Peace responded enthusiastically and that's when basically the idea was born. What we're trying to do with Rugby for Peace is make a more peaceful living for the kids who are growing up in Colombia. What we want to do is like change those kids' lives through a sport. Every kid likes to play sports but what we want to do is like use that sport as a tool to make a more peaceful living amongst Colombians. We want to make these kids that we're working with perceive themselves differently, making them see something else from what they've seen growing up. In that journey and working through sport, we came along with SkiUp and they've provided a lot of help, not only with the money but also they've been helpful in giving us some pointers on how to structure the projects, how to work on a proper work plan, everything. Getting the support, it's been key to what has happened to Rugby for Choco and what we've been doing with them in the Pacific Coast here in Colombia. It's a new approach for skier, taking a sport, taking something fun and seeing can we use this to bring people together to teach them about peaceful coexistence, to teach them about conflict resolution and give them new opportunities in life in a completely different way. It's very different than how we've ever worked in Colombia, in fact than how SkiUp has ever worked anywhere. My name is Mark Camber and I'm a Program Manager at SkiUp. I manage some of SkiUp's projects around the world including in Colombia and I'm a rugby player. Colombia is an amazing country, it's got everything. The people are incredibly friendly. But they've had such a difficult time. We work with amazing people, our partners there are incredible and the communities we work with are just so committed and so passionate about what they do. For me, at the moment the biggest misconception is that the conflict in Colombia is over. They signed a peace accord in 2016 and that was the end of the conflict in Colombia. The reality is that conflict is ongoing in Colombia and the places where we work, the conflict is a daily situation that communities have to deal with and there's multiple different armed groups that are still active in Colombia. Here in Colombia we've been working with the Rugby for Peace Initiative and Chocó in the region of Valle Solano. Chocó as a region is very strategic for the conflict. It's a vast region in the northwest of Colombia with very little state presence, very little infrastructure. So roads in and out are limited and in poor conditions so it's quite an isolated region but it does connect the Pacific Ocean with the Atlantic with the Caribbean. And it also has a border with Panama so for the different illegal armed groups operating in Colombia it's a really strategic place to be. If they can control the kind of the trade routes through Chocó then they can control the drug trade, they can control the trafficking of arms and they can control the trafficking of people so that's really why it's so strategic. So there's drug trafficking going on through Chocó with coca that might be grown in Chocó but also coca that's grown elsewhere and drugs that are produced elsewhere and then transported through Chocó. There's illegal arms trafficking going on and there's illegal mining that goes on. This is the most at risk population that you can think of. Main utilities are not constant, health is a problem, water sanitation is a problem, education is a problem, job opportunities are a problem, violence is a problem, drinking amongst adults it is a problem too. So basically you're living in constant struggle between all the risks that you can think of. and you're living in constant struggle between all the risks that you can think of. Ah, no, pues sí, es un día como un corriente. No pasa a veces chévere sin inundación de agua. Y hay días que como lo veo hoy. Mi nombre es Isidro López, vivo aquí en la región del Valle de Chocó, tengo 69 años. Cuando empecé a pescar yo, muchachito, muchacho, pues yo tenía 11 añitos, esto ahí, toda esta costa hasta llegar al Parque Nacional Utría, usted no sabía cuántas manchas había y cuántas contaba. Hoy en día, para usted comer un pescado, tiene que tener lupas en los ojos, a veces no cojo nada. ¿Qué tal que se ha destruido mucho el pescado? Sí, esta vaina del tamaño se acabará para siempre, que no quisiera verlo, ni una, mejor dicho, ningún tejido, porque es el afecto que tenemos. Durante, llegó el año, que esa malla se vino a este pueblo y se acabó con todo. Entonces antes tuvieron que hacer eso, meterse a la guerra, porque si no había más. Para eso no hay ley, no hay nada. Lo que ellos eso es, van y tranza. Entonces a nosotros nos perjudica, a ellos no, pero a nosotros pescadores nos perjudica eso. Y uno le llama la atención, como les digo, y eso es para guerra. Fishing, en ese parte de Choco, es un industrio muy importante, ha sido impactado por la industria de la industria. Porque las comunidades tienen suficientes más pequeños, artesanal, y si la industria de la industria de la industria de la industria, se han quedado muy poco para que sea. Así que la industria de la industria de la industria de la industria, no es más que sea viable para mucha gente. La industria de la industria de la industria de la Yo estoy segura de que por medio del deporte nosotros podemos seguir arrebatándole los niños al conflicto, a la pobreza, a la tristeza, a la desigualdad, a tantas cosas malas que tenemos en el Chocó, en Colombia, en el mundo. Aquí, por la mayoría se meten al narcotráfico, se meten a los, ya usted sabe más o menos, a los padres porque no me gustaría mucho que los niños, ellos pierden el tiempo. No pierden el tiempo, sino que aprenden mucho más. Entonces, para ellos ir a hacer cosas malas, se van al deporte, a lo que le están enseñando. Ah, yo voy a hacer cosas malas, no, yo no voy. Le voy al deporte que más tarde me interesa. Eso es lo que pasa. Un niño más en la cancha es un niño menos en las calles y son cosas que nos van a ayudar. La La Habana esa buena memoria, a mí se me olvidaba. Y mi hijo, ¿cómo hace? Con este balón. Entonces, muéstrame el balón. Y él me mostró el balón. Y este balón no es el que se dan unos golpes así, que pegan contra el cuerpo. Mamá, así es, que el uno se la quita al otro y uno se la tira al otro. Mamá, ese juego es bueno. Y ese niño se ha sentido bien. Yo me llamo Andrés Camilo, Alasio Murillo, tengo 10 años, vivo en Bellasolano, en Chambacú. Yo cuando me levanto, me levanto a atender la cama, a hacer pijama y cuando yo cae la profa, entreno. ¿Y qué es lo que más le gusta del mundo? Ganar. ¿Ganar? ¿Cómo dicen para ganar? ¿Quién gana? ¿Cómo gana? Con el equipo de ganar. La vida de mi Camilo. De Andrés Camilo. Andrés Camilo fue un niño que él nació, aparentemente se vía bien. Él nació muy gordito, bonito, muy peladito, con su papá y su mamá al lado. Bien. Pero ya cuando el niño ya empezó como de los 3 años adelante, ya entró al CAI, al prekinder, ya empezó a presentar anomalías de aprendizajes. La profesora me empezó a decir que él era como desatento, como que no le prestaba como mucha atención. Entonces ella me dijo al niño hay que llevarlo al médico para que lo vea un psicólogo o un neurólogo. Yo estuve con él en Quinto y lo metió en un aparatico y se dio de cuenta que el niño cuando era pequeño había recibido como un golpe en su cabecita por el temerio de la barriguita. Que no había sido como normal ese golpe, por eso tenía él ese problema de aprendizaje. Que si no hacíamos algo por él, el niño no iba a superarse porque siempre iba a tener las cosas así y así está. Ya lo último no salimos para ninguna parte y no tuvimos la plata para sacarlo para sacarlo a él por nuestra cuenta. No, no tuvimos la oportunidad del papá. Lo único que el papá trabaja él es pescador y lo que coge es para comida, no para sacar un millón de pesos o para sacar una moneda más para hacer el tratamiento porque siempre particularmente cuesta. No es bueno, uno sufre mucho. Uno se preocupa mucho por las cosas malas que a veces decisiones uno ve a una madre como sufre un hijo con malos caminos malas patas y no son buenos sus pasos. Al ser el barrio Chambacú una invasión la situación de vivienda, servicios públicos es algo que allá no hay. Las casas son muy humildes. El año pasado fue otro que seguía enferma y seguía enferma y me dio tiroides. Me fui muy mal, me salió un tronco acá en el cerebro, el ojo se me brotó así, me coloqué delgadita, 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 me mandaron para Medellín, para Quito, me hicieron todo lo que me hicieron en Quito y gracias a Dios yo creo, yo lo creo ante Dios, que Dios me sanó. en la sangre, me mandaron para el centro de la iglesia y me mandaron para el centro de la iglesia y me mandaron para el café y me mandaron para la iglesia y me mandaron para el corazón y me mandaron para el centro de la iglesia Usted sabe que los niños ven muchas cosas alrededor y entonces eso hace que los niños se llenen de algo positivo, algo que les ayude a progresar para bien, para el beneficio de hechos y es bueno como para ello y como uno para pasar me sentíse tranquilo. Con Camilo ha sido un poco difícil algunas cosas porque lo importante es que él tiene las ganas, es difícil porque él está en un camino de aprendizaje un poco difícil, él tiene una cierta dificultad quizás para mecanizar o para grabarse ciertas reglas, ciertas normas, ciertas cositas que él por sus dificultades de aprendizaje no las puede agarrar tan fácil como otros chicos pero aún así él cuando está jugando esas limitaciones no existen, él se mete, él juega, él se comunica, acomoda a sus compañeros. cuéntame lo que te imaginas. Fue capitán del equipo y ya. ¿Y ya? ¿Y tú sí pudieras ser el capitán del equipo? ¿No? ¿Por qué? No, tú crees que no juegas bien. Yo creo que sí, que no juegas bien. si le toque embarrarse, si esté lloviendo, él va, él es un líder y un niño muy importante y muy alegre. Cuando comenzamos el proyecto en Chocó, tratamos de encontrar un entrenador que pudiera encontrar tantas características para trabajar aquí. Y Carolina fue el perfecto match. She was a rugby player, she had already done some social rugby work before in Colombia in very difficult context and situations and the fact that she was a single mom and she was willing to come to Chocó, no questions asked, was amazing. Mi nombre es Carolina Rodríguez Cáceres, tengo 28 años, soy entrenadora deportiva, soy la representante de la Fundación Buen Punto aquí en Bahía Solano y soy la entrenadora de las escuelas del proyecto Rugby for Chocó. Bueno, a Bahía Solano llegué gracias a la Fundación, ellos estaban buscando una entrenadora para que pudiera trabajar aquí con los niños en el proyecto y nos vinimos para acá. Este año pudimos trabajar con las personas de Las Marianas. La comunidad de Las Marianas es una comunidad indígena que vive a las riberas del río. Ellos son Embera Dovia, que según lo que los mismos niños me han enseñado, Embera Dovia significa gente de río, entonces por eso todas las comunidades indígenas de Embera Dovia viven siempre muy cerca de un río. La comunidad indígena nos fuimos invitados. Nos fuimos a venir dentro de su propio reservor y presentar Rugby como un herramienta. Y ahora tenemos las puertas abiertas. Para mí, es algo que no estaba segura que podíamos hacer con este proyecto es llegar a las comunidades indígenas en Chocó. Para dar un background, Chocó como región en Colombia es predominante Afro-Colombian y indígenas. La comunidades tend a ser un poco más isolada. Ellos sufren mucha discriminación en el pasado, marginalización, tendrían a mantener themselves para themselves y realmente quieren proteger su cultura, su identidad, su manera de vida. Para un outsider para llegar a un indígenas comunidades es bastante difícil, es bastante difícil. No puedes simplemente turnar. Tienes que hacer contacto antes de ir. Tienes que tener permiso, autorización de los líderes. Sie often ser acompañado por lo que se llama el indígenas guard o proteger si vas a ir. Y no me acuerdo si las comunidades han visitado a muchos en Joggo o si serán interesados en algo en el rugby for peace. Porque es algo que es muy diferente, nuevo para ellos, pero también que no es parte de su cultura. Es un sport diferente, tienen su propio indígenas. ellos son unos niños super llenos de alegría, de amor. Están siempre muy prestos a ayudar, a colaborar, a aprender. Les gusta mucho, les ha gustado mucho este deporte. Es un compromiso para los coaches porque es que tienen que tener que No, normalmente pueden buscar grandes niños. A veces sí, la primera vez que llego a la profesora casi no me gustaba de rugby, hace algo muy bueno, no me gustaba casi, pero después que comencé a venir me fue gustando, me fue gustando, hasta ya me acostumbré, me gusta. Pues yo le digo que este juego no parece de niño. Porque esto es como para personas ya grandes, para jugar eso y es súper divertido. Yo creo que la fortaleza de los chicos de las Marianas es que trabajan mucho en equipo, resuelven todo en grupo. Las Marianas es una parte grande, sí, entonces Wendy vive en la parte donde uno llega al puente y Marianas vive en el otro extremo. Y cada uno en su grupo cuando vamos a entrenar ellas son las que recogen a los niños, pasan por las casas, en el grupo de WhatsApp están pendientes. Profe, usted ya va a venir, no se le olvide el balón, las camisas, cualquier cosa. Ella vive muy pendiente. Mi nombre es Mariana Cabrera Rubiano. Mi nombre era Jara, Wendy, Vanessa, yo llamo Quiro. Estoy estudiando en el colegio, grado séptimo. Me voy a dar 15 años. Hago como hacer el desayuno hay veces. Me voy a bañar, me viso y me voy para el colegio. Y después de estudiar vengo, regreso a mi casa. Y llego, hago trabajo y me gusta ver novelas. Ya no hago muchas cosas en la casa, solo me acuesto, me siento y me quedo molestando con el celular. Comienzo a jugar con el teléfono y ya. Ella, de pequeña, juega de esas cosas. Desde que ella empezó a estudiar, bueno, los profesores también hacen jugar fútbol y a ella le gusta jugar su fútbol. Él estaba en el grupal de fútbol también, pero con una falda, billeta y no compró todos los útiles que necesitaban. Entonces por eso también la sacaron y ya por eso no quiero en el grupo de que juegan balón. Tu mamá dijo que tú jugabas fútbol también. Sí, una vez con una profesora que se llama Cleidy, ella me escribió en un grupo de fútbol femenino y ahí estaba jugando. Pero una vez me salí. Porque empezaron a pedir materiales. Sí, porque no tengo tantos recursos para comprar lo útil. Es como si la cara se saliera. Para que no se salga. Eres como si la cara se saliera. Para que no se salga. Tú puedes, tú puedes, pero tienes que mirarte ese balón. Para que yo agaches. Ah, ah, eh, wey. Tendrá patadas. Ahora que ellos vienen jugando aquí, aquí ellos mismos. Los indígenas, solamente indígenas, los juventudes, que ellos siempre juegan con esa gente. Este deporte no necesita ni materiales, ni uniformes, así, cosas. Solamente entrenamos normalmente. Y la profesora es muy cariñosa. Los niños y jóvenes en las comunidades que estamos trabajando, si quieren ser involucrados, pueden ser involucrados. Y también es inclusivo, así que no importa cuáles son los niveles o sus habilidades. Los niños con disabilidad están involucrados. Los niños con diferentes backgrounds están involucrados. Y eso es muy importante. Tiene que ser abierto. No, yo no quiero que mi hija casi todavía pequeña. Yo quiero que mi hija termine su estudio y termine su trabajo que ella quiere pensando. La carrera está muy dura, entonces yo le doy consejo a ella. Entonces, que no se importa si piense su estudio y termine su trabajo que ella piensa a trabajar con esa cosa, para por ella vivir bien. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que más te gusta de jugar Ruth? Me gusta cuando agarro la pelota, la lanzo. Laura es una niña hermosa, en los ojos tiene pura ternura, tiene puro amor. Es una niña que le ayuda mucho a su mamá, ellos viven con su mamá. La señora Estrella es una mujer muy trabajadora, que ha criado y ha ayudado mucho a esos muchachos, lo ha sacado adelante. ¿Cómo es un día normal en su vida? Brega con los niños, presta los desayunos, lidia con los pelados. Ese es mi día a día, las labores de la casa. ¿Y trabaja? Sí, trabajo en un hospital. Ahora, el siguiente tema de negocio, es una declaración del primer ministro, Nicolás Sturgeon, sobre el coronavirus de COVID-19. Y yo le llamo al primer ministro. Gracias, presidente, y gracias por la oportunidad de dar un update sobre nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19. Como todos saben, la noche, anunciamos muy importantes medidas para desplazarse la spread de COVID-19. Efectivamente, la escena de COVID-19 ahora está en el desplazamiento. Y también su comida que uno tenía en casa, porque las cosas, lo cual empezó la pandemia, también las cosas se pusieron caras. La vida se volvió un poco muy, se volvió cara. Todo se volvió caro, la gente subieron las cosas como por las nubes, cosas que hay tiempo que uno no tiene, uno se ve agata. Muchos nos quedamos sin trabajo como yo. Eso fue algo que también afectó a mi familia. Yo trabajaba en el hostal, y claro, me quedé desempleada, porque también bajo el nivel de turismo. El proyecto se empezó solo cuando la COVID-19 se empezó. Nosotros estábamos en los primeros meses, así que se trató de derallar todo el proyecto, porque Colombia, como el resto del mundo, se cerró. Lucho, el entrenador que nos llamamos para el proyecto fue en Chocó hasta entonces, y fue capaz de comenzar algunas actividades dentro de las guías que el gobierno estableció en ese momento. Los niños sufrieron mucho durante la pandemia, en términos de lo que estaban aprendiendo. Bueno, a mí me afectó en qué sentido. A los niños, que ellos no querían estudiar con eso. Al principio, ellos medio como que se trataban de interactuar. Después duraron esas guías amontonadas allá un montón. Explícame lo de las guías. Por ejemplo, la guía. Uno empezaba a hacer la guía, pero a veces uno le escribía a los profesores y ellos aún no le daban respuesta. Los niños fueron completamente abandonados durante la COVID-19 durante muchos momentos. Y para muchos, Rugby for Peace fue la única actividad que se podía involucrar en ese momento. Así que fue difícil. Nos dio cuenta de que tuvimos que reinventarnos y llegar a diferentes actividades y diferentes dinámicas. Hay una palabra, una frase que yo vi una vez y me marcó desde que yo empecé a entrenar deporte infantil, que era que el futuro de los niños vale cada sacrificio. Y es así, ¿sí? Pues a mí me parece el tema del deporte, me parece algo muy importante y muy entretenido para un niño. En vez de que un niño ande así por las calles vagando o cogiendo cosas ajenas, robando o que a la final vaya a terminar metido por ahí, no sé, en malas andanzas con un arma en la mano. Me parece muy bien lo del deporte. Antes deberían de haber más cosas para entretener a los niños. Y que no los dejen solamente como ilusionados, que no sea una ilusión, que sea algo que de verdad van a seguir haciendo esas actividades como los deportes, pero no que vengan un tiempo y ya se acabó eso, entonces se fueron y los niños quedaron motivados y ya después el niño se bajaba, se desinfla, es motivado, entonces que no suceda eso. Que ojalá y sigan así con esas cosas del deporte. ¿Y por cómo llegaste a jugarlo? ¿Qué te avisó? ¿Qué te avisó? La profe Carolina. ¿Cómo fue? Pues muy feliz. ¿Tú qué le dirías a otros niños de las universidades? Pues yo les diría que va a haber como un campeonato de rugby y todos quedan invitados. Los minutos. ¡Vamos! Tía. 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 ¡Suscríbete al canal! Uno tiene que esperar a que caiga el balón. Como uno juega rugby, que tiene que agarrar cuando la persona tiene la pelota. Para taclear, no puede tacar más arriba de la cintura. Toma la pelota y se la tira a tu equipo. Si todo está arriba y no hayan atrás, no hay cómo poder pasar el balón. Corre a la parte del balón. Que hay que compartir con mis compañeros. Y con el equipo. La ruggia for peace methodology es sobre la co-existencia. So, communities living together in harmony. So, we can't achieve that unless we bring the communities together through sport. So, often you'll find that the communities are quite isolated, quite independent of each other. And there's not a huge amount of interaction. So, having like a tournament or an event where we can bring all the different training groups together. Getting them participating together, getting them playing amongst each other. It's really important. Especially from working with young kids and from a young age getting to see that there's no real differences between them. That they can get on fine together, that they can have fun together, that they can achieve their goals together. I think it's really fundamental. It would be a really cool mix between being excited and being nervous. They haven't played rugby in a competitive way with other kids. I also think that they're very excited because they're going to travel by bus. They're going to have some snacks. They're going to interact with other kids. So, it is a whole event for them and for the whole community here. Camilo, Fernando, Gabriel, I said, here, back, on the other side, on the other side. Take it, take it. And then, I started to cry until I got a phony and I started to cry. Here, here, help me. Because I felt good, I felt good, I felt good for them to laugh at the kids so that they felt motivated. Because at the beginning, they were losing and they were feeling bad. Well, the games consisted of that each team had to make 10 passes to achieve a point. Lo importante más que hacer los pases era que todos los del equipo participaran en esos puntos. Y al final del partido, independientemente del marcador, cada equipo debía dar una calificación de 1 a 5 a su equipo contrario sobre el juego limpio. Y al final del partido, no solo es ganar por puntaje, sino que jugar bien, hacer amigos, reírnos, disfrutar, eso nos da mucha más ganancia. Les vamos sembrando la semillita de que jugar limpio si da, de que hacer las cosas bien, si da, y que podemos ganar haciendo las cosas bien, sin hacer trampas, sin pelear, sin nada de esas cositas, podemos seguir ganando. Los papás inclusive me lo dijeron, que les alegraba ver la diferencia de los niños desde el primer día al día del festival. Es muy importante porque estos juegos animan a los niños a que ellos vean un futuro mejor para ellos. Para el día de mañana, pues es muy importante eso, para que ellos se sientan que siempre la gente lo tiene en cuenta. Al final del día todos estaban muy felices, estaban muy alegres, se abrazaban. En el bus de vuelta a su casa todos iban cantando, felices. Entonces pienso que ahí es donde nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, si es así, vamos por el camino correcto. En el bus de vuelta a su casa, vamos a darles una nueva oportunidad, vamos a darles nuevas herramientas en su vida 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 en su vida. Así que no estamos solo fortaleciendo los valores, sino que estamos trabajando en cómo pueden lidar con la resolución de conflicto en una manera de paz. Porque lo que sabemos es que con la herramienta de rugby, podemos cambiar las vidas de la vida de la gente. Música Música Que con este juego, ellos miren que son niños útiles, que su mentalidad de ellos miren el futuro para bien. No sé si ya había llegado, pues no sé. Pero me gustó porque trae muchas cosas nuevas ahí que yo nunca había visto. Música 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 Me gustaría seguir entrenando para el otro año. Yo le quisiera decir a ellos que muchas gracias. Para mandar a este deporte, nos gusta mucho y no queremos faltar. Música Porque al comienzo nos pasaba mucho que cuando no entendían algo o no lo podían hacer, no profe, yo me voy, me voy porque no entiendo y me voy. Entonces yo no, pero es que aprendimos a caminar cayéndonos, ¿sí? Y así va a ser siempre. Entonces es muy bonito y estoy muy feliz, me siento muy, muy feliz, muy orgullosa de todos ellos. Entonces mi invitación es a que sigamos entrenando, a que sigamos aportando a nuestra vida por medio del deporte, a poder ser el día de mañana, pues una selección Colombia Rugby, una selección Colombia que vaya a viaje, represente al país. Yo sé que todos estos chicos tienen muchísimo talento y mucho potencial y lo vamos a lograr. Música Música Yo quiero ser cuando sea grande, no, yo quiero ser futbolista. Música 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 Música